Escucha patita, lo que sucedió En lo alto de un cerro, esto aconteció Muchos inocentes el gobierno atrapó En Santa María fue que los guardó Te oyen los gritos de quienes son toros Te escuchan lamentos de alguien que todo perdió Dinero, familia, libertad En lo alto de un cerro, la suerte se portó Hueca, viejo, libertad Hueca, bendito Hueca, bar feelca Hueca, bar e chilena Santa María Chico Nauta, olvidado reclusorio Donde se mueren los sueños, realidades y mentiras Donde se atracan las tiras, se golpean los custodios Donde se atracan las tiras, se golpean los custodios Donde se atracan las tiras, se golpean los custodios En una de las celdas ya golpearon a el Matua En un lugar oscuro está porchando el Osiris En su plaza rata oscura se maturba el Antonio Y al coche a los pajarón ya por un rato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato Y el menú de la semana es rata con zapato ¡Andan tirando error!